El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, ignoró a Volodymyr Zelensky, esto durante la cumbre del G7. Todos los líderes saludaron al mandatario ucraniano, pero Lula da Silva se quedó así, sentado en su lugar y fingió que no lo veía. Más tarde dijo que no se reunió con él porque acudió a la cita prevista entre ambos y que eso le molestó. Por su parte, Zelensky aseguró que no hubo el encuentro por una presunta falta de apoyo del presidente. Gracias.